Hola amigos, buenas tardes, acabo de comenzar el vlog y miren, hoy ando con esta faja que es la azul, esta me gusta, me gusta y me disgusta, así como que estoy entre las dos entre un día escojo una y otro día escojo la otra, esta es hasta aquí y es más fácil para ir al baño porque no se abrocha de aquí, entonces sí, y nada más me llega hasta acá así que hoy voy a andar con ella, ya tengo como una hora y media más o menos ando aquí limpiando en modo fodongo, miren, aquí anda la cunita de la nena yo estoy de este lado limpiando, voy a limpiar la estufa, miren, Sergio otra vez hizo frijoles refritos y ya se imaginan, no le puso tapa y explotaron toditos, pero pues bueno, algo es algo así que la voy a limpiar, también voy a lavar estos trastes, son bien poquititos estos son de unos chilaquiles, yo los hice ayer, yo no comí porque estaban picosos ya terminé de juntar los trastes por aquí, ya mi mesa de aquel lado está semi acomodada de este lado pues ya medio acomodé, aunque hay varias cosas, pero pues estaba peor miren, estas son las vitaminas que le estoy dando a Katherine, le doy un mililitro al día me parece que es por un mes y es vitamina A, C y D entonces esto es lo que le recetaron a ella nada más de este lado miren, aquí tengo wipees, lo tengo cerca del micro porque las wipees las caliento aquí las enjuago muy bien con agua que estén húmedas y las meto 20 segundos al micro salen muy calientes pero en lo que voy y le pongo el pañal y todo eso se medio enfrían entonces así, no quise comprar el warmer que es este, que es la cosita esa para calentar las wipees porque se me hace como que muy, es más práctico obviamente pero pues siento que no es muy necesario sinceramente, no costaba caro, cuesta como 24 dólares pero yo dije, esto mismo hacía con Liam y me funcionó súper bien estas son las wipees que más me gustan amigos, ahorita les voy a enseñar las que uso para Liam las que uso de Liam son estas de Huggies y me gustan mucho pero para Liam, para la nena no porque son como que no sé la consistencia de la toallita es muy diferente y siento que la rosa más y pues con Liam casi ya no las uso nada más cuando le quito el pañal en las mañanas que le limpio muy bien si es que se hizo pipí para quitarle los residuos de pipí solamente las utilizo para eso, pero pues para la nena como está más delicadita y le limpio varias veces y le puedo irritar, me di cuenta que con este sí como que se rosaba entonces me gusta más este porque es como que más tela, más suavecita miren, son estas Pampers, Wipies, no recuerdo el nombre, a ver si encuentro en la bolsa grande estas me las dieron en el Baby Shower, yo no las compré pero me gustaron así que yo creo que voy a encargar de esta marca por Amazon también tengo las de Costco, voy a probarlas una vez que se me terminen estas voy a probar las de Costco y si no me gustan, porque ya no me acuerdo cómo son las de Costco si no me gustan de igual manera las voy a guardar para que no esté más grande y voy a comprar más estas Pampers ajá, pero sí, eso es lo que hago, miren, también aquí tengo su shampoo porque aquí es donde la baño, miren esto es lo que utilizo para bañarla y la baño aquí en el lavabo, en el fregadero también ya compramos un stroller doble que es una carriola doble es para dos niños, entonces ya la compramos me llegó creo que el domingo no les grabé porque Sergio tuvo que armarla y estaba todo estresado armándola porque sí fue un poquito difícil miren de aquel lado están mis pantuflas las lavé y las puse cerca de ese tubo que es de la calefacción pero pues sí amigos, en eso andamos los dejo porque el deber me llama tengo que limpiar esto muy bien ¡Suscríbete al canal! ando por aquí cocinando amigos ya estoy bien cansada de tanto cocinar y sea tú, miren, este es para mí porque no trae jitomate ni chile nada más trae chícharos, zanahoria y elote y este es para Sergio y para su hermano trae chile, yo no puedo comer chile, es por eso que me hice aparte trae chile, jitomate y elotes quién sabe si a ellos les gusten los chícharos y la zanahoria por eso no les eché pero sí, este es el que voy a comer yo así que hoy preparé la gran la gran comida hola amigos, ando ya cocinando por aquí voy a hacer unas tostadas de salchicha salchicha en chipotle es algo rápido como que para no matarme tanto cocinando, algo rápido y sencillo nada más por ahorita en lo que termina mi cuarentena yo me las voy a hacer así nada más, voy a sacar un poquito de salchichas para mí para hacérmela en tostadas y ya las de Sergio sí les voy a echar chipotle porque yo no puedo comer picoso porque le puede irritar la pancita a la bebé por la leche ahí quedaron, miren, ya están listas a veces es súper fácil estoy cocinando todo este tipo de comida rápida para no matarme tanto tiempo aquí en la estufa y por lo caliente que claro, siempre cocinan la parte de ahí atrás para que no me dé lo caliente y estas son para mí hace rato fui al súper hoy no está muy fría allá afuera entonces ya se imaginan como me fui bien abrigada porque Sergio se quedó con la nena entonces no quería ir yo con los dos o no queríamos ir los cuatro juntos porque no tiene caso entonces Sergio se quedó con la niña yo me llevé a Liam en su carriola la carriola que es nada más para uno y quiso pasar al parque nada más anduvo corriendo y al menos se desestresó un poquito y ya de ahí fui al súper y compré varias cosas este es un poquito desesperante porque no puedo comer de todo amigos ajá, les decía es un poquito desesperante eso de que no puedo comer de todo bueno, ahorita me compré leche de soya creo o de almendras pedí que me trajeran todo eso a domicilio mi cabello está algo raro ahorita me lo van a traer nada más me traje las tostadas y la crema que compré ajá y una vela para mañana es el cumpleaños de Liam amigos compré esta y ahí tengo otras velitas se las voy a enseñar para los que los que son nuevos y no han visto ese video ay no, se los debo creo bueno, también tengo unas velitas ya mañana las van a ver le voy a hacer a Liam pensábamos hacerle una fiesta así pequeñita nada más con la familia de Sergio y unos amigos de la familia bueno, dos amigos de la familia bueno, tres entonces mi suegra y otra persona otro amigo de la familia tienen gripa y mi suegra me dijo que si mejor lo suspendíamos y yo dije no, sí, sí, sí porque no quiero que la nena se enferme ahorita porque ustedes saben la gripa es contagiosa y pues ella no puede tomar medicamento al menos aquí en Estados Unidos no les dan nada de medicamento yo sé que en otros países sí les dan y pues es algo preocupante que lo hagan porque a lo que yo sé no se les debe dar nada más que puro pecho le puedo dar puro pecho pero de igual manera que se sienta mal ella como que no es por eso que yo le dije a mi suegra no, no, no prefiero cancelarlo y este todo el mundo iba a hacer algo súper pequeñito nada más para que no no pasara desapercibido pero él se lo vamos a hacer entre yo y Sergio obviamente aquí le voy a hacer un pastelito Sergio dice que ya le compró algo lo tiene escondido en el clóset yo no he visto qué es entre él disculpen y el hermano de Sergio este le compraron le compraron algo no sé qué es así es que ya ya mañana se los mostramos pero sí ya gracias a Dios mañana mi pequeñito cumple tres años ya está súper grandote mi bebé aún recuerdo hace tres años cuando nací y era tan pequeñito un poquitito más grande que Katherine un poquitito tampoco tan grande pero sí es cómo ha pasado el tiempo tan rápido amigos el tiempo pasa volando no me puedo ni imaginar que ya ya tengo dos pequeñitos y bueno hasta ahí bueno hasta ahorita siento que son suficientes y no pienso tener más por el momento pero bueno los dejo porque ya Sergio ya está aquí ya vamos a a comer nuestras nuestras usadas de salchicha miren amigos la triste realidad de mi casa juguetes por todos lados mi pequeñita de este lado durmiendo ahorita la voy a bañar me viene esa cosita gorda cada día más gorda y greñuda bien como ella yo no sé quién tiene la tele prendida y nadie la está viendo a mí me molesta tener la tele prendida y no estarla viendo amigos suerte la voy a apagar qué gran cambio amigos miren ya hasta se me pasó el estrés que tenía de ver tanto tiradero ya nada más estoy esperando a que esta pequeñita se despierte para que la bañe por cierto su ombliguito ya está ya está muy bien la tengo encueradita de la parte de abajo porque está un poco rosadita amigos entonces así la tengo ya hoy le toca baño a la princesa ay dios mío qué horror amigos la triste realidad detrás de cámaras ay se me corrió todo el dedito de que está haciendo calor aquí es por eso que ya hasta me quité la otra blusa que traía siempre traigo dos luego ustedes me regañan de que dicen que ay no se me quita esto pero ya una de ustedes me dijo que siempre ando bien descubierta amigos pero aquí en mi casa hay calefacción esos tubos que ven de aquí al lado luego los fierros que están por allá es calefacción miren ya estoy haciendo el chocoflan y como que está calentando más la casa entonces voy a aprovechar para bañar a la nena para que esté un poquito más más calientito y este no porque luego llora de que le da un poquito de frío porque no me gusta bañarla en el baño se me hace más difícil siento que se me vaya a resbalar ahí en la tina lo que hago es bañarla aquí en el donde lavo los trastes entonces sí es lo que ahorita que se despierte ya la voy a bañar no la voy a despertar para bañar la voy a esperar a que ella se despierte y amigos no me gusta compartirles mala vibra pero hoy sí han dado muy estresada y bueno pienso compartírselos porque yo sé que siempre ustedes me ven bien alegre y todo eso pero no todo el tiempo estoy así tampoco quiero pero o sea sí me gusta compartirles parte de mi vida pero tampoco así las cosas malas así como que para qué compartir cosas negativas pero tampoco quiero que se lleven una mala imagen que digan ay siempre está feliz no amigos ahorita sí ando un poquito estresada ya se me pasó al ver mi sala bien sucia la cocina pues ya ya hice el chocoflan lavé los trastes y todo eso entonces sí de repente como que me estreso yo sola yo sola porque ya ahorita ya que veo limpio como que digo ya se me pasó pero sí me estresa a ver luego los juguetes y todos tirados le digo a Liam que los junten junta unos no junta todos entonces sí son partes parte de todo esto que pues bueno quiero compartírselos para que vean que no todo el tiempo así que estoy súper feliz y mi vida es perfecta no amigos mi vida es muy muy imperfecta pero bueno a mí me gusta compartirles cosas buenas pero pues también les comparto esta parte para que vean que no no todo el tiempo es felicidad así de repente como que me estreso yo misma pero ya también a veces me estresa al no poder salir muchas cosas bueno a mí me gusta también por la nena y tanto por mí porque me debo de cuidar pero sí voy a investigar eso les acabo de compartir un video y me pusieron comentarios de los hoyitos que mucha gente se los hace incluso a una semana de nacida a sus bebés a sus niñas y otra chica que al parecer es de aquí de Estados Unidos me dijo que después que tenga sus vacunas es un poquito me da un poquito de miedo hacerle los hoyitos en primer lugar les voy a contar una historia porque mi hermana mayor no tiene perforaciones bueno se las hizo mi mamá pero nunca nunca ni el oro ni la plata ni la fantasía nada le quedó todo todo como que le daba alergia entonces ella prácticamente no tiene no tiene la perforación yo sí entonces me da un poquito de miedo esa parte y pues no sé si esperarme hasta que tenga las vacunas de los dos meses voy a preguntar bueno le voy a preguntar a una amiga que tiene una niña chiquita le voy a preguntar si le hizo los hoyitos ya después de sus vacunas o todo eso porque pues qué tal si voy o sea yo puedo ir el domingo a que le hagan las perforaciones no sé si me piden sus vacunas y nada más tiene dos las que le pusieron al nacer entonces voy a investigar bien porque pues aquí es un poquito diferente pero sí me da un poquito de miedo o sea como que a veces quiero no hacérselos y que se los haga ya cuando esté grande pero a veces no o sea yo es que prácticamente si se han dado cuenta yo no uso aretes rara muy rara a la vez que los uso como que no sé no me daba la atención si tengo los hoyitos y no están tapados en nada de eso de hecho se acuerdan al tener una perforación aquí pues al secarme el cabello no al bañarme se me cayó como era una argolla se abrió y yo creo que se me cayó y jamás la encontré quién sabe si ya se me haya cerrado a ver si ahora que vaya a hacerle los hoyitos a la nena busco unos aretes para mí que como que ya quiero quitarmelos ya me siento toda una señora respetable que no tenga perforaciones no, no es cierto no me gusta o sea tampoco me siento tan señora apenas tengo 24 como que no sé si me la pongo o no todavía siento como que la abuelita pero ya veré pero sí amigos estoy pensando en eso muy seriamente eso ignoren mi brasier amigos eso es como que como tipo corpiños tops tops de niñas que son sin varillas y nada más traen aquí como un material un poquito más dulce a ver espérenme escucho que Lía me está jugando quién sabe esté jugando con la nena ajá entonces sí lo que hago nada más tengo yo no compré brasier especiales tengo dos quién sabe dónde estén de los que se desabrochan de aquí me los compré de Lía para darle pecho a Lía cuando estaba más chiquito pero la verdad como que no me gustaron mucho prefiero estos de sacarme el pecho completo así a la antigüita soy así como que más básica este no sé dónde estén esos brasieres yo creo que están en mi closet hasta arriba o no sé en dónde estén pero sí me compré dos pero tengo este que es así como tipo le digo yo un corpiño de niña sí es como tipo brasier pero no trae varillas y es completo de la parte de aquí no es de copas entonces tengo este no sé ni cuándo ni por qué me lo compré y tengo cuidado tengo tengo dos bralettes por aquí les voy a dejar una imagen del que tengo así que siento que uno de ellos es demasiado sexy para mamontar pero está súper cómodo entonces son los que uso y los lavo así los voy lavando conforme los voy utilizando no me gusta utilizar este los de ya después que como que me bajen mis pechos no estén tan llenos sí me voy a poner mis brasieres regulares eso sí con el IAM cuando lo mamantaba ya así ya grande porque pues ya no se me llenaban tanto pero ahorita así como se me llenan un poquito más del tamaño de mi pecho normal sí la varilla me llega a lastimar un poquito entonces prefiero no traerla también tengo unos tops para hacer ejercicio los pudiera utilizar pero son incómodos así que esos tampoco los utilizo ¿qué otra cosa les iba a decir? oh sobre también porque me han preguntado es que ese vlog ya hace días el que le subí el vlog pasado que le subí también me dijeron sobre su ombliguito que tiene ese liquidito ese liquidito es normal que le salga yo siento que le salió porque como ella se lo arrancó antes de tiempo como que alzó su pie y se lo pasó a traer entonces yo creo que todavía estaba un poquito le faltaban unos días estaba un poquito fresco esa parte pues se arrancó pero ya está bien ya le he estado limpiando le seguí le comencé a limpiar con alcohol y ya está bien entonces sí ahorita que la bañe se lo voy a secar muy bien y le voy a limpiar con tantito alcohol alguien en el hospital te dicen que no lo limpies con nada solamente con alcohol del 70% sí alcohol del 70% o no sé cómo se diga ajá la voy a limpiar con eso nada más y ya otra cosa que les iba a preguntar porque luego ustedes también me dan me dan consejos con sus comentarios bueno es que veo diferentes opiniones y a veces muchas de ustedes tienen mucha más experiencia que yo bueno yo sé que no soy madre primeriza pero me siento como madre primeriza amigos ¿cómo le hicieron para que el ombligo de su bebé se quedara así como el como el que tenemos hundido? yo me acuerdo que a Liam creo que le puso una bolita de algodón creo ya que estaba bien curado una bolita de algodón y creo que le puse como un curita para que lo dejara así como más metido no sé si me explique ¿cómo le hicieron a ustedes? o será que se lo es que no he investigado de hecho voy a investigar pero de todos modos también quiero saber sus experiencias ¿qué es lo que ustedes hicieron para que su ombliguito les quedara sumido? no les quedara salido porque la nana pues se le acaba de decaer y lo tiene un poquito salido bueno no salido sino como que yo quisiera que le quedara más un poquito más para adentro ¿no? entonces cuéntenme ¿qué es lo que ustedes hicieron? si me gustaría leer sus comentarios por cierto me encantó que en el video de contándoles mi experiencia de parto muchas muchas de ustedes me contaron sus experiencias la verdad que ahorita leer sus comentarios como que me gusta mucho me distraigo porque pues nada más estoy aquí encerrada entonces me puse a leer todos 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 sus comentarios los puse a leer y este les doy corazón para como que marcarlos para que ya sepa que esos ya los leí y este y si la verdad que me gustó leer que a muchas les pasó algo similar a mí no 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 de verdad que es bonito ver compartir con ustedes y que ustedes también me compartan es como que hacen más real todo esto no nada más van a sentir que estoy hablando con una cámara sino que hay personas detrás de esto entonces me encanta leer sus comentarios que ustedes me digan me den opiniones y todo eso pero bueno por ahorita los voy a dejar porque voy a ver no creo que la nena ya se haya despertado ya la hubiera escuchado llorar pero sí voy a arreglar su ropita que le voy a poner a Liam Liam lo va a bañar Sergio de repente lo baño yo como que digo lo voy a bañar yo porque no lo cargo ni nada de eso de hecho se me hace más difícil bañar a la nena pero no 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 a la nena solamente yo la baño en primera Sergio no creo que quiera bañarla porque es tan pequeñita de hecho como que hasta veo que le da miedo cargarla pero bañarla no 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 siento que que nada más yo se le vaya a resbalar no 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 amigos prefiero bañarla yo la verdad y me encanta bañarla aunque es un poquito más difícil porque está más chiquita y todo eso el Liam es súper fácil bañarlo nada más de hecho él ya se mete solito a la tina le agarro la mano se mete a la tina y ya lo baño igual se sale solito de la tina y ya les digo es súper fácil ya no lo cargo ni nada de eso ya nada más estoy esperando a que la pequeñita se despierte para bañarla este de que estoy haciendo chocoflan ella está calientita aquí adentro ya me está dando calor así que qué bueno para que no pase frío ya cuando la bañe yo te estaba cogiendo su pijamita y ya me fastidiaron sus pijamas amigos tienen nada más como seis cinco o seis ya me fastidiaron ya quiero como que ponerle otras ya le quedan las de tres meses grandes obviamente pero pues ya no se le ven exageradamente grandes pero pues tampoco quiero como que ya dejar de ponerle las de recién nacido como que quiero que las use un poquito más y eso que ella pesó dos novecientos ustedes siempre me preguntan cuándo pesó y creo que ya les he dicho varias veces incluso en el video les digo pesó tanto y aún así me preguntan cuánto pesó dos novecientos y este y la ropa de recién nacido ya la está dejando ahorita bueno ahorita cuando nació si le quedaba un poquito grande bueno la de carters esa era la de carters porque toda alguna ropa viene más grande otra viene más chica carters yo siento que viene normal porque una vez compré de liam compré ropa unos onesies de gerber y si venían chiquitos les quedaban bien pero igual los dejo súper súper rápido ella ya le quedan bien o sea le quedan anchos porque pues como que vienen de por sí un poquito más anchos de lo normal pero de lo largo ya le van quedando justos entonces ya ahorita ya le puedo poner la de tres meses es por eso que mi recomendación es que si ustedes saben que su bebé bueno en los ultrasonidos varias veces te dicen cuánto más o menos va a pesar la bebé no te lo dice exactamente este si te dicen que pesa más de tres quinientos yo diría que ya le compres mejor a tu bebé de ropa de tres meses y no de recién nacido porque la va a dejar súper bueno si acaso yo creo que nada más le va a quedar yo creo que hasta ni le va a quedar o de la ropa que venden de cero a tres meses como que viene un poquito más grande la que yo le compré era de recién nacido así NB newborn entonces este es mi consejo que les doy a ustedes porque la dejan súper rápido les digo ya quiero ponerle otra ropa porque ya me aburrió amigos ponerle siempre la misma siempre la misma no la misma obviamente la voy lavando pero como que ya quiero verlas con diferente ropa no es como Liam Liam tiene un montón de ropa pero porque pues él tarda un poquito más en crecer y aún así siento que crece bien rápido como que él va creciendo por temporadas así le compro ropa de calor y ya sé que para otro año no le va a quedar le compro ropa de frío y sé que para otro año no le va a quedar pero pues de aquí ahorita ni tres semanas y la ropa de recién nacido ya la dejo y eso que les digo y eso que nació súper chiquita ahora imagínense los niños que pesan más de tres cuatrocientos para arriba siento que ellos nacen usando ropa de tres meses entonces esa es mi recomendación si sus bebés vienen grandes no les compren ropa de recién nacido porque las va a dejar súper rápido o tal vez no les va a quedar o sea les va a quedar muy pequeñita de pañal ahorita estoy utilizando me preguntaron comencé utilizando unos no sé qué marca era son los que me regalaron en un pastelito de mi baby shower no sé qué marca eran así me los regalaron ya en el pastel y le quedaron súper bien nada bien chiquititos pero le quedaron perfectos en el hospital me estaban dando hoggies del número uno el hospital te los regala y yo todavía le dije a la enfermera ¿no tendrá unos más chiquitos? y dice no mami son los únicos que damos y yo así después me dio pena amigos dije ahora sí que hay como un dicho mexicano que dice limosnera y con garrote o sea que como que te están regalando y todavía tú pides otra cosa o pides de más así más o menos para que entiendan y después me dio pena dije ay es que a veces como que digo las cosas amigos sin pensarlo y como que después digo ay se escuchó mal eso que dije siempre me pasa lo mismo ajá entonces ya después dije ay Mariana ¿para qué le preguntaste? se escuchó mal que hayas preguntado eso pero bueno ya ni modo esas son las vergüenzas que paso yo misma por no pensar lo que voy a preguntar ajá pero bueno como que ella me lo dijo riéndose pero yo creo que sí pensó eso ajá pero sí le quedaban súper grandes entonces ya llegando aquí a la casa le comencé a poner esos que no sé ni qué marca eran amigos pero yo siento que son incluso más chiquitos que los de newborn los de recién nacido de Pampers ya se me acabaron y comencé a ponerle unos que me regalaron de Pampers estos también eso también me los regalaron en el Baby Shower eran de etapa de recién nacido esos son los que estoy utilizando ahorita ya le van quedando bien entonces también tengo los que me traje del hospital que son hoggies de la etapa número uno si le quedan bueno le quedaban un poquito más grandes quién sabe ahorita ahorita le voy a poner esos para ver qué tan grandes le quedan yo creo que ya si veo que le quedan un poquito grandecitos pero no tan aguados de esos voy a comprar en Amazon de los hoggies del número uno y este los Pampers me gustan pero en la parte de atrás no traen resorte entonces hasta eso hasta ahorita no se le ha salido la popó porque pues hace un poquito y más porque toma pecho ellos hacen popó más más poquito cuando toman fórmulas y creo que hacen un poquito más no sé creo no estoy segura porque ninguno de los dos ha tomado fórmula entonces este entonces le voy a comprar los hoggies que tienen resorte atrás y este también depende del tamaño quiero comprar otros que es una marca más barata que son los que le pongo a Liam Liam ya nada más se los pongo en la noche que es esta marca que se llama LOVES es una marca económica hasta ahorita me han gustado pero no sé si ponérselos ahorita ya que esté más grandecita pero pues sí nada más quería decirles ya me extendí nada más quería contarles eso de la ropa que sí la dejan súper rápido amigos que más les iba a contar quiero platicarles más para no aburrirlos ya tiene tiempo que no echamos el chisme aquí a gusto amigos espero que les haya por cierto espero que les haya gustado el video y se hayan hayan echado bien el chisme conmigo de mi experiencia de parto también otra cosa que una chica ahorita me dijo estaba leyendo sus comentarios que dice que que si una enfermera a ella también como que fue muy exigente o algo así de para dar pecho a su bebé que yo les conté que cuando Liam nació me tocó una enfermera africana algo exigente que me decía no si tú dale y hasta me daba un masaje en mi pecho para que me saliera más leche este me caía mal amigos yo la odié en el momento pero ahora le agradezco a la enfermera a la señora porque era primeriza aparte yo siento que Liam formó mi pezón a modo de que pues pudiera comer obviamente por ser primeriza y pues obviamente por ser primeriza pues tienen que amoldarlo más o menos a su boca de ellos entonces me dolía horrible entonces yo siento que no si me hubieran dado la opción de ok dale fórmula yo lo hubiera dado amigos por comodidad por dolor por lo que quieran yo siento que si le hubiera dado entonces si le agradezco a esa señora que me esa enfermera que me haya insistido tanto que la odié en el momento pero ahorita le agradezco la verdad y pues ya de ella ni siquiera me no me no me insistieron tanto me dijeron no se da pecho fórmula yo le dije no solamente pecho me dijeron ok y los otros no de igual manera de la epidural amigos otra cosa que se me pasó contarles se me pasó contarles varias cosas en ese video que se las voy a ir contando conforme me vaya acordando porque si al momento como que por más se te olvidan algunos detalles que les iba a decir oh del parto de Lian me insistieron tanto en que me pusiera la epidural como que no se no se me decían si ya póntela que no se que para que no te estés quejando y que no se cuándo y que no se dónde como que me for tantito que yo quería por el dolor y tantito que me estaban casi casi obligando amigos sinceramente así así me sentía yo que ya me estaban obligando si póntela porque más a rato te va a doler más fuerte y va a ser más difícil ponértela y que no se qué y que no se cuándo esta vez de la nana no al contrario como que siento que de ella me la hicieron más difícil para ponérmela ahora se los agradezco pero en el momento odiaba yo a todo el mundo como que ya pónganme la epidural porque ya me duele horrible pero pues ahora les agradezco porque sí esa anestesia me preguntaron qué es la epidural para los que no saben es una anestesia que te ponen en la tráquea o en la columna no sé exactamente cómo se llame ahí entonces esa anestesia a mi experiencia me tardó casi dos años en salirse de mi cuerpo o bueno eso siento yo esa es mi explicación entonces cuando me bañaba o así andaba así con bruces de tirantes y estaba la ventana abierta llegaba a entrar un poquito el frío me dolía bien feo ya después se me quitó pero pues me embaracé de nuevo de la nena y yo dije estoy segura que me voy a poner epidural porque soy bien cobarde amigos soy bien bien cobarde para el dolor entonces yo dije me la voy a volver a poner pero pues qué bueno que no me hicieron caso en el hospital y me dieron largas y así ya ya no me la puse porque me estuviera arrepintiendo ahorita pero pues bueno amigos creo que este vlog se ha hecho de pura plática aquí echando un chisme espero que hayan tenido un día súper bonito hasta aquí los voy a dejar creo que es todo lo que les tenía que platicar al menos que se me venga a la mente ahorita ya me voy sintiendo cada día mejor hace rato pasé por un momento de estrés les confieso no todo el tiempo estoy feliz a veces me estreso o ando de malas amigos como que oh también ahí voy otra vez les voy a contar otro chisme no sé por qué hace ratito fui al súper y iba caminando obviamente con la carrera de Liam entonces para cruzar pasó rápido una ambulancia y aquí bueno les cuento aquí en Estados Unidos cuando una ambulancia viene los carros tienen que hacer así como que de lado para dejarlos pasar no sé por qué pero me dio nostalgia hasta me dieron ganas de llorar yo no sé por qué hasta si serán las hormonas o no sé pero o sea nunca me había dado así así como que me imaginé que iba alguien y más o menos no sé me acordé cuando yo estaba en el hospital yo no sé por qué y como que se me llenaron mis ojos de lágrimas quién sabe si sea la depresión posparto que dicen pero o sea nunca me había dado pero sí como que me entró ese sentimiento y así yo me quedé así ya después dije qué onda conmigo por qué por qué porque me puse sentimental ya después ya en el camino me dio risa pero sí pero bueno amigos no os quería contarlos aquí esta cosa al azar espero que hayan tenido un día súper lindo ya me está dando calor de que ya está a punto de estar el chocoflan ya mañana les contaré qué tal les voy a grabar su pasterito de Liam a ver a ver si se pone feliz así que espero que hayan tenido un día súper lindo espero este video grabárselos editárselos rápido para subírselos porque ustedes me dicen que quieren ver videos más seguido solamente que luego soy un poquito floja para editar pero ya ya le voy a echar más ganas porque ustedes ustedes me motivan diciéndome Mariana queremos hacer más videos y pues yo se los voy a traer aquí así que espero que hayan tenido un día súper bonito tengo mucho tiempo despidiéndome ahora sí ya me voy a callar por cierto bienvenidas a todas las chicas nuevas comentenme ahí abajito que son nuevas para darles ahí su bienvenida por aquí ya me está dando mucho calor así que ya me voy bye así que ya me voy a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí ya está limpia la princesa. Está limpia esta mamá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.